Les cuento un suceso que tenía lugar en Medina del Campo en la mañana del pasado sábado. Vean las imágenes. Hablamos de Avenida de Portugal con calle Madrid, muy cerquita de la Plaza de Toros de Medina del Campo. La furgoneta, que ven ustedes en sus imágenes, esa de color gris, y una motocicleta colisionaban de forma frontal. Como se pueden imaginar, la peor parte fue a parar para el conductor de la motocicleta, que se había despedido varios metros del lugar del impacto. La rápida acción de la policía local, y al poco tiempo llegaba al 112, como ven en sus pantallas, pues trasladaron al herido de la motocicleta hasta el hospital de Medina. Según nos cuentan, la policía local realizó pruebas de alcoholemia. Al conductor de la motocicleta y al conductor de la furgoneta, ambos han dado negativo. Me gustaría resaltar precisamente la buena acción. Siempre hay voluntarios que se prestan para todo bueno. Bueno, mientras estaba el herido en el suelo de la motocicleta, hubo dos personas que estuvieron auxiliando a estas personas continuamente, dándole conversación e intentando de alguna forma que estuviese lo más cómodo posible dentro de lo que fue la gravedad del accidente. Así que nos alegramos precisamente porque hay gente solidaria como la que les contamos. Esto pasaba en la mañana del sábado aquí en Medina del Campo.